Ante un vaso de sidra Del paraíso por comer la manzana Serían tontos Si en lugar de comer la patela sidra Dios les hubiera dicho Yo los perdono Mira yepo el chorro de oro Que cae para mi regalo Beber quiero hasta fumarme La sangre de los pantanos De este risueño y tranquilo campo Terriña mía Campo asturiano Altas montañas Y sueños prado Beber quiero hasta fumarme Echa y más iré En mi vaso ¡Ae, ae! Echa sidra en este vaso Que yo quiero beber más Porque cuando estoy curva Las penas se me van El dinero que he hecho en sidra No me importa a mí gastar Que bebiendo, bebiendo Consigo y olvidar El beber quita el penar Deberá malme ¡Ae, ae! ¡Ae, ae, ae! ¡Ae, ae! ¡Ae, ae, ae!